¡Hotwheel City está siendo atacada por un T-Rex gigante! ¡Hay que detenerlo! ¡Ya vienen a ayudarnos! ¡Es momento de vencerlo! ¡Por poco! ¡Ahora sí, lo vencimos! En Hotwheel City hay un reto en cada vuelta. Es la arena de demolición, depósito de chatarra de Hot Wheels Monster Trucks. Choca y aplasta para destruir todo a tu paso. Aplasta una y otra vez. ¡No dejes nada sin destruir! Conecta con otros sets y crea tu propia arena de demolición. ¡Es más grande! ¡Es Hot Wheels Monster Trucks! ¡Mate! ¡Gracias!